viernes 29 de noviembre de 1985 si usted le menciona esa fecha a un iraquí que sea amante del fútbol seguramente le robará una sonrisa bueno y porque el 29 de noviembre de 1985 se convirtió en un día de júbilo para irak porque durante esa jornada mientras el país sufría las consecuencias de la guerra contra irán la selección de fútbol le regaló una dosis de desahogo al pueblo tras sellar el pasaporte a méxico 1986 si tal como lo escuchan irak se ha dado el gustico de participar en una copa del mundo en el mundial méxico 1986 hicieron parte 24 selecciones y la confederación asiática de fútbol tenía derecho a dos plazas las cuales terminaron en manos de corea del sur y de irak los leones de mesopotamia tal como se le conoce a la selección iraquí lograron instalarse en esta copa mundial tras superar tres rondas clasificatorias disputadas en su continente en la primera ronda irak hizo parte del grupo 1 de la zona b junto a las selecciones de catar de jordania y del líbano allí disputó cuatro partidos ganó tres y perdió uno para consagrarse como líder absoluto en la segunda ronda los leones de mesopotamia enfrentaron a la selección de los emiratos árabes unidos igualaron 4 a 4 en el marcador global pero lograron avanzar e instalarse en la siguiente fase gracias a la regla del gol en condición de visitante en la última ronda los iraquíes cumplieron el sueño de clasificar por primera vez a un mundial de fútbol de la fifa tras batir a siria el juego de ida de esta serie terminó 0 por 0 en el estadio abasillín de damasco el 15 de noviembre de 1985 el compromiso de vuelta terminó 3 por 1 a favor de los iraquíes en el estadio rey fat de taif durante el famosísimo viernes 29 de noviembre de 1985 gloriosa fecha para el pueblo iraquí caramba a todas estas el proceso que llevó a los leones de mesopotamia al mundial méxico 1986 estuvo cargadito de curiosidades por ejemplo a raíz de la guerra que se estaba presentando contra irán la selección de fútbol de irak no pudo disputar ningún partido en casa durante las tres rondas clasificatorias por tal razón le correspondió improvisar la localía en kuwait en la india y en arabia saudita a lo anterior hay que sumarle que en aquel entonces la federación de fútbol de irak era precedida por uzday el hijo de saddam hussein y quien era conocido por sus comportamientos despotas abusivos y radicales el diablo tal como se le conocía al hijo de saddam hussein le advirtió a los jugadores de la selección de fútbol de irak que si clasificaban a la copa mundial méxico 1986 tendrían su carro nuevo y si no tenían un lugar asegurado en la cárcel de bagdad hágame el favor afortunadamente todos terminaron estrenando vehículo bueno me imagino que a estas alturas ustedes se están preguntando cómo le fue a irak en su única participación mundialista y definitivamente era mejor cuando estábamos hablando de las rondas clasificatorias porque ahí si eran los gozosos sin duda alguna en el mundial méxico 1986 aparecieron los dolorosos la selección de fútbol de irak pagó la nueva atada con honores los leones de mesopotamia pasaron a ser unos indefensos gaticos y cayeron en todas sus presentaciones en este certamen derrota 1-0 ante paraguay en toluca caída 2 por 1 versus bélgica también en toluca y derrota en el cierre 1-0 ante méxico en la capital al menos pueden decir que perdieron todos los partidos por la mínima diferencia y nadie los goleó como dato de cierre les cuento que el único tanto de irak en un mundial de fútbol de la fifa fue autoría del delantero amet radi quien lamentablemente falleció en 2020 a los 56 años de edad debido a unas complicaciones derivadas por el kobe 19